Buenos días, muchas gracias hoy día, sobre todo un hermoso día en la presencia de Dios y hoy día un gran evento que van a participar muchos colegios por este programa que ha hecho la Municipalidad de Suyana como son los serenos escolares, que van a ayudar un poco a los mismos colegios para ordenar en todo lo que es el sistema de seguridad y todos los problemas que vienen acaeciendo en todos los colegios de tanta violencia, tanto por los mismos estudiantes que amenazan a los padres, a los directores y hay que bajar un poco a ese grado de violencia. Hay una serie de problemas que hay. Claro. Rápidamente creo que va a empezar la ceremonia. Ya va a empezar. ¿Y qué opinión le merece con respecto a ese traslado gradual que se va a hacer del hospital 2-2 ahora que le van a bajar la categoría 2-1? No me quedó muy claro. El hospital antiguo. Antiguo. Digamos moderno y antiguo, ¿no? No van a ir unas especialidades al moderno y va a ser progresivo porque todo de sopetón no se puede. Entonces vamos a ir poco a poco trasladando, pero el hospital queda como 2-1 y va a tener algunas especialidades, pero sobre todo va a quedar el materno infantil y el oncológico que es tan importante para nosotros. Sí, eso es lo que nos preocupaba porque ahí realmente está bien equipado, está completamente remodelado y sería una pena que se desperdicie esa infraestructura. Fue un gran pedido que hice yo al gobernador en el primer momento que supe que se iba a trasladar toda la unidad ejecutora del hospital antiguo y el gobernador para qué lo tomó a bien y lo ha respetado. Y eso es muy importante para toda la población porque tú sabes que en el problema de cáncer oncológico siempre se traslada el enfermo con un pariente. Ahora ya no va a ser necesario porque nosotros ya contamos con tres especialistas oncológicos acá en el hospital de Suyana. Y también está lo de la sala de hemodiálisis. También. ¿Va a seguir funcionando? Por supuesto que sí. Todo y vamos a trabajar siempre unidos. La unión hacia la fuerza, el periodismo con la población y sus autoridades. Hagamos las cosas bien. Para el bien y el mejoramiento y el progreso de Suyana. Suyana ha estado retargado mucho tiempo. Y hay que reconocer hoy día el gobernador está preocupado por la provincia y por la región. ¿Cómo no aplaudirlo, dime? Seríamos mezquinos no reconocerlo. Nosotros como autoridades y la población tenemos que estar fiscalizando las obras que se hagan bien y que queden correctamente en los años y en los plazos establecidos. Muchas gracias, consejera.